Ay, no puedo. No puedo, me siento muy mal. Erí sus sentimientos. No le di mi apoyo. Fue un egoísta. Sí, es que yo no sabía que ese video significaba mucho para él. Pues... Voy a pedirle disculpas. ¿Cintia? Voy a salir. Tengo una cita con el amor. Vamos, Fer. Sigue así. ¡Vamos! ¡Lucha por tu felicidad! Si tan solo estuviera casada con un ser humano... ¿No? No, 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 no. Joel, por favor, no me cueles. Mira, yo sé que estuve mal y por eso quiero disculparme. ¿Dónde estoy? Mi amor, eso no tiene importancia. ¿Por qué no me dices dónde estás tú? ¿Cómo es eso que no me puedes decir dónde estás? Joel, quiero encontrarme contigo para disculparme. Me siento muy mal. Señorita, voy a tener que retroceder. Disculpe, señor. Estoy hablando con mi esposo. No lo escuché. ¿Qué dijo? Tengo que retroceder. ¿Por qué? Porque allá adelante hay unos idiotas que parece que están grabando un video de reggaetón y han cerrado la calle. ¿Aló? ¿Me cortó? Video de reggaetón. ¡Basta! ¡Basta! ¡Pare con la cochinada! ¡Aléjate de mi marido, Bataclana! Ferranita, mi amor, ¿qué pasa? ¡No me digas, mi amor! ¡Te acabo de ver pachamanqueándote con esta forajida! ¿Qué? ¿Cuál forajida? ¡Tú, no te hagas! Eh, un ratito, un ratito, mi amor. A cada vez se ha estado pachamanqueando. Solo estábamos bailando, ¿sí o no? Mira, sube mi taxichurro, mamí. Sube mi taxichurro. ¡Sube! ¡Es perfectamente lo que vi! ¡Tú eres un hombre casado! ¡Olvídate de estas Bataclana, Joel! ¡Por Dios, ¿en dónde la conseguiste? Eh, Crispy ha venido solamente de favor. ¡Ah! ¿Admites que a Crispy le pagas con favorcitos? ¡No me toques, Joel! ¡No me toques! ¡No quiero saber nada de ti! ¡Vete con esta, vete! Crispy no nos cobra porque es novia de Jeremy. Encima, el... ¿La novia de Jeremy? Sí, señora Fernanda. Le pido por favor se disculpe con mi bomboncito. Por favor. Por favor. Discúlpame. Crispy. Discúlpame, Crispy. No sabía. Me dijo tipeja. De verdad. Bataclana inmunda. Sí. Tramposa. Sí. ¿Y todavía? Que les haga un favor. Sí, lo escuché, lo escuché. ¿Ves? Claro, nos hace el favor. ¡Vete ya yo! ¡No me vamos a conseguir otra! ¡Mi novia también baila! ¿Novia? Si la conociste ayer. ¡Pero baila! ¡Ninguna otra! Esto se acabó, Joel. Fernanda, pero tenemos que terminar el video de Taxichurro. Ya no hay video. Ya no hay más Taxichurro. ¿Me entendiste? ¿De qué estás hablando, ah? ¿Cómo lo oyes, Joel? Ya es momento de que sientes cabeza. Se acabó Taxichurro. ¡No! Taxichurro no puede morir. No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo. Mi esposa solo está bromeando. No estoy bromeando, Joel. No estoy bromeando. Estos trabajitos no van con un hombre casado. Por Dios, búscate algo más respetable. Somos marido y mujer. Por eso mismo. Yo no quiero ser un mantenido y trabajo a sol y sombra. Igual que tú. Joel, yo soy la gerenta de una empresa importante. Si yo soy el gerente de mi propia empresa, pe. No es lo mismo. ¿Así es lo mismo? No es lo mismo. ¿Por qué acaso yo estoy bailando así, así, así? ¡Súbame Taxichurro, mami! ¡Ya! ¡Basta! 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 ¡Se acabó! Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Se pone así a veces. No, Joel. No estoy bromeando. Estoy hablando bien en serio. Es momento de que te consigas un trabajo serio. Nada de videítos. Nada de bailecitos. Nada de bataclanas. Nada de mototaxi, Joel. Eres el esposo de una gerenta. Y es momento de que consigas un trabajo corto en mi posición. Oye, ¿a dónde vas? Joel, no me digas que te vas a hacer los vendidos ahora. Joel. Joel, ¿a dónde vas? Joel. ¿Qué estás haciendo? Joel. Joel, regresa. Joel, no me dejes con la palabra en la boca. Joel. Claro. Solo porque ella es gerenta de velas, ¿no? Y yo soy un poca cosa para ella. Claro. No, pero ¿quién tiene la culpa? La Nona, pues. La Noni, porque le dio ese puesto y le regaló ese puesto. En cambio, ¿a mí quién me regaló algo? Nadie. Bueno, mi viejo sí me regaló la moto, ¿no? Pero igual, eso no le da derecho para que me trate mal. No, no, señor. No, señor. No, señor. No, pe. No, no, pero. Esto tiene razón, por supuesto. Tanta vaina. A mí no me vas a dejar con la palabra en la boca. Disculpe, señora gerenta. Disculpe, yo estoy trabajando. Y como no soy un hombre a su altura... Perdón, adiós. Ay, Joel, no tengas el ofendidito conmigo, que sabes perfectamente a lo que me refiero. Me humillaste delante de mis empleados. Me humillaste mi autoridad. Está bien, Joel. Discúlpame, no debía hacerlo. Walter y Jeremy me admiran. Ellos me tienen en un pedestal. Miran a través de mis ojos. Admito que se me pasó la mano, Joel. Discúlpame. Pero es que me dio una cólera verte bailando con esa forajera. Crispy. Crispy. Se llama Crispy. Bailando con Crispy. Ah, así es. Y es bailarina profesional y además, novia de Jeremy. Creo que se me pasó la mano, ¿no? Poquito. ¿Me disculpas? Bueno, soy tu esposa, ¿no? Ay, qué lindo. Muy bien, entonces ahora vamos a la casita. Riquichiquitingo, riquichicheche. No, mi amor, eso después Ahora vamos a ir a la casa Porque tenemos que buscar Un trabajo importante para ti Ay, ¿cómo no está Milona aquí? Todo sería más fácil Le pediríamos un puesto En una de sus empresas Sí ¿Qué? Ay, Joel, otra vez, por favor Joel Joel Ven acá Joel Joel, no me dejes sola otra vez No, no me dejes sola otra vez